Camino del Llano Bueno, esta reunión es una reunión compromiso que teníamos nosotros con este rescate de tierra que se hizo a través de la lucha de los campesinos de esta zona en la cual se materializó el rescate y en la cual se le hizo la entrega a dos colectivos del total de las tierras rescatadas el colectivo Tierra Mujeres y Hombres Libres y el colectivo El Mojo para dar respuesta en cuanto a optimizar la producción de las tierras que fueron rescatadas que verdaderamente ha habido ese problema en cuanto a los rescates que fallan muchas veces, es el acompañamiento técnico, el acompañamiento crediticio Los compromisos básicamente fueron tres Uno, culminar el proceso del rescate como tal donde allí está pendiente la designación de las partes jurídicas tanto del Estado como de los antiguos dueños de las bienhechurías y demás animales que se encuentran en el predio El segundo tiene que ver con el apoyo que necesitan los compañeros del predio en cuanto a la cosecha de 70 hectáreas de maíz que ya está en el proceso de cosecha ellos han avanzado de manera manual, lo necesitan del apoyo del Estado en cuanto a la maquinaria que requieren para ello Y en tercer orden, el establecimiento de un equipo de trabajo entre los dos colectivos y distintas instituciones del Ministerio para la planificación y las propuestas de producción general de todo el predio Bueno, nosotros como Agropatria nos comprometemos que de acuerdo a la planificación y los requerimientos inmediatos de los compañeros pues poderles estar garantizando los insumos necesarios para ello Bueno, los acuerdos que llegamos ahorita fue que se abocaron un poco más a las cosechas sobre todo a las cosechas que tenemos hoy ahorita en estos momentos que es el maíz que ya está listo para el agarre También se llegó al acuerdo de las maquinarias El compromiso que nos dieron ellos es que vamos a levantar lo que es el informe como tal el diagnóstico de este rescate para ellos poder incluirnos en un crédito de maquinaria de financiarlo tanto en maquinaria como en siembra